Denuncias Solamente 10 meses, ella no recibe su pago. Entonces ella a pesar de que se le debe ese dinero, ¿verdad? Ella se presentó este mes de febrero a trabajar con la esperanza de que se le hiciera el pago. Pero cosa que eso no se dio. Entonces ella a estos días ya no está podiendo venir porque no puede subsidiar el transporte. Pedimos al ministro de Educación, Arnaldo Hueso, por favor nos atienda y una audiencia con él para exponerle el problema y la situación. La necesidad de que él aperture una plaza para este kinder. Ya que son más de 50 niños los que hay y todos estos niños nos están quedando sin maestra. Y ya nosotros no podemos seguir con esta situación así. Escuche usted, este kinder tiene 15 años de existir. Tres años funcionó en casas particulares. 12 años está funcionando en el centro comunal. Hoy ya tienen un predio o un terreno que se los donó el señor don Jorge Hueso Arias. En honor a él se le puso el nombre a este centro educativo. Este jardín de niños, mire, en un principio se les construyó una banca de madera para recibir las clases. Hasta que se decidió prestarle este salón para estar más cómodo. Algunos padres con gran sacrificio consiguieron algunos ladrillos rafones para empezar la construcción. Pero ¿qué nos dice este padre de familia? Escuchemos. El problema que tenemos aquí es que queremos que ya tenemos el terreno del kinder, pero queremos que por favor nos ayuden a construirlo. Ya que contamos con un aula, pero eso les he prestado el previo. Pero mientras ellos ahí reciben clases y queremos que por favor nos ayuden. Señor ministro, al señor presidente, que por favor nos ayude con estos problemas que tenemos con los niños. Señor ministro Arnaldo Hueso, señor presidente don Juan Orlando Hernández, licenciado Jorge Hueso Arias, ayudémosles a estos niños que tanto lo necesitan. Estos pobres inocentes pasan algunas dificultades, como la siguiente. Mire, uno que le paguen a la maestra Julia Lideni Maldonado, que se le deben 10 meses a 5 mil lempiras cada uno. Uno, esta pobre mujer no tiene dinero para comer ni tampoco tiene dinero para transportante. Dos, además tratemos de ayudarle en aprobar la plaza, porque dicen que es una maestra bastante anegada y los padres de familia se sienten contentos con ella. Tres, legalicemos el terreno con una escritura, porque solo se les dijo de palabra que era de la comunidad. Cuatro, construyamos el kinder. Estos niños, los padres de familia y las futuras generaciones se los van a agradecer. Si usted desea ayudar a este centro educativo, por favor, llámenos aquí. Está el número de la presidenta de la Junta Directiva de Padres de Familia, la señora Betulia Méndez, 99-24-71-36. O si no, a la madre de familia, Kelyn Reyes, que tiene el teléfono 32-97-16-89, para que usted haga el contacto y empecemos a apoyar a esta noble causa. En esta misma comunidad del Espinal, los postes que sirven para la energía eléctrica están podridos. Se sostienen por los alambres o por la retenida que está colocada para este poste. De lo contrario, estuvieran ya en el suelo. Escuchemos. El problema, Tabito, es que hace tiempo, el año pasado, yo desde el año pasado estoy denunciando este poste, como ustedes lo pueden ver ahí, tienen ya el video, que este poste ya casi me cae encima. Caramba, nosotros somos personas que, aunque somos personas humildes, de escasos recursos, pero nosotros estamos al día. Por favor, Energía Honduras, la ENE, como se llame a quien corresponda, vengan por favor a arreglar este poste. No solo es este, hay muchos aquí en la comunidad. Dicen que hace un año estuvo la compañera Dilsey Paz para recibir la misma denuncia. Todavía no han llegado los de Energía Honduras, tampoco los del ENE. Pero si, pregunte si ya llegó el recibo, pregunte si ya fueron a pagar, pregunte si a alguien ya le cortaron la energía o el servicio eléctrico, claro que sí. Pero los postes no les interesa, o sea, no se oye padre. En cámaras, Manuel Rojas, yo soy Gustavo Ramos. Denuncias.